Bienvenidos internautas, hoy les traigo un juego con los peores inicios de la historia, pues si no sabes que hacer concretamente en Occupation 2.5 es muy probable que no vuelvas a jugarlo. Una verdadera lástima ya que se pone muy bueno cuando consigues armas, haces campamento y entiendes como funciona todo. En si trata de que vas a reunirte con tu novia cuando de repente aparecen aliens y zombies por toda la ciudad matando lo que haya a su paso. Tu objetivo es llegar a la armería e ir haciendo las misiones que te van indicando hasta que llegues al punto en donde creas un tipo de refugio con otros vecinos muy armados, pues ahí es cuando te darán más libertad para investigar zonas y cazar enemigos los cuales para ese punto serán más que zombies y aliens. Tienes controles de movimiento muy intuitivos y algo destacaría como diferente el botón 3D que te pone en vista de primera persona y el que tiene una bolsa de dinero que va haciendo como tu inventario. Por otro lado está que con doble clic en la pantalla entras en modo apuntado y que no puedes subir muros aunque si puedas saltar. La razón por la que muchos odian el juego al inicio es porque la primera misión es sumamente difícil, ya que los aliens que aparecen en las calles te matan de un disparo y no dan mucho tiempo para correr. Para que de pronto no te llegues a aburrir al ver que no puedes pasar la primera misión te cuento cómo es el truco, solo es salir y recoger el tubo que encontrarás al frente del edificio inicial. Una vez armado corre hacia donde te indiquen a la armería, pero cada vez que un alien vaya a salir te acercas al círculo donde aparecen y le das con el tubo. Por lo general mueren de un tubazo, no es complicado pero debes estar atento. Ya luego haz las misiones como te indican y eso sí, ten en cuenta que en algunas para interactuar con personas y autos debes cliquear en los cuadritos verdes que tienen arriba, ya lo demás es fácil deducir. Estos dos puntos son lo más complicadito con lo que podrías llegar a encontrarte. El mapa no es muy grande, son unas cuantas islas conectadas con muchos lugares que explorar. Lo bueno del juego es que los enemigos van saliendo mientras vas avanzando, que apuntas automáticamente y que pese a los bugs que puedes llegar a encontrarte y que te hacen reiniciar las misiones, también hay puntos buenos como las interacciones, las zonas, los edificios a los que puedes entrar y los vecinos armados que juntos hacen un juego muy interactivo. La historia no tiene una muy buena base porque no mames, como van a ver zombies y aliens en un mismo apocalipsis no tiene mucho sentido, pero cuando les estás disparando esto no importa para nada. El juego tiene un peso de 179 megabytes y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,7 en la Play Store y es totalmente gratis. Claramente no es perfecto, yo le agregaría un tutorial básico, hacer que puedas saltar un bendito muro y arreglar los bugs. Necesitaríamos cosas como contenido extra, pero creo que eso es lo principal. Por cierto, si desean otro juego que traiga el canal pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido.